Hola, 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 ¿cómo está la bebita lejana? Estamos tan distanciada, Mara, cientos de kilómetros, hijos en bandera, con el corazón roto, bebé, que te fuiste, y hoy casi con la cara. ¿Por qué? No sé, ¿qué me pasó? Bueno, es que no se nota aquí, pero estábamos jugando con los Legos. Alejate un poco que me tenís sorda. ¿De aquí? Sí. Estábamos jugando con los Legos, ahora es la tarde, y tú crees que la Bendy tiene un tiranosario Rex de Lego. De la nada le dio la rabia, no sé por qué, weona, y yo estaba acostada en el suelo así de lado, y llega y me tiró la weá, justo en el psicomático, y aquí no se nota en la pantalla, pero tengo un huevo acá, comparado con este, y weona, me dolió tanto conchetumare, y yo pensé que me iba a fracturar. Me tuve que poner una compresita helada, y el Esteban le decía, pide disculpas a la mamá. Eso no se hace, no hay que pegar a la gente. Y ella lloraba. ¿Por qué ella se siente mal? De puro show, weona, así, se acostó así con los ojos, las pepas hinchas de todo lo que lloró, pero weona, me dolió tanto. No, ella no se siente mal de pegarte, ella se siente mal de que lo que hizo, causó un efecto negativo hacia ella, que significó un reto hacia ella, como que esa vergüenza. Nadie le gritó, nadie le, como que se le dolió. Correcto. A mí me sorprende que yo no ahorite del dolor, porque weona me dolió tanto, que justo me pegó en el psicomático, es justo y justo, ¿cachai? Que dolor, la cara duele. Que dolor que tengo, y las weas del lego son duras, po. ¿Y con qué fue eso te la tiró para que te doliera? ¿Y era de los legos con forma, o de los legos cuadrados que tiene? ¿Por qué? ¿Los legos con forma, si un dinero se había borrado? Ah. Me lo tiró justo en la cabeza. ¿Por qué no te cayó en el ojo, weona? ¿Por qué no me cayó en la nariz, para hacérmela de nuevo? Esferma. ¿Te imaginas, gran herincha? Uy, ¿sabes qué? Es que me duele reír. Uy, ya voy a estar muy serio. Mañana van a pensar que cuando llegue, el tawato es segura que me voy a quedar verde mañana. Así coger el maquillaje me la cura, para que no piensan que me pegan en la casa. Es de que si no, es que choqué con una puerta. Gracias. Yo aún tengo marcas de tu bebita también, po. ¿De la del pie? Sí, weona, qué dolor esa wea. Ah, qué dolor más profundo. De repente es rígida, weona. Estaba yo jugando con el Congo, en el patio de la casa de la Javi, y ella también estaba ahí. Y ella agarró el cepillo que tienen para el Congo, que es una wea metálica, que pesa un kilo, y que duele la vida. Es como esa wea. Es como un rastrillo. Como para sacar, es como un rastrillo, pero las dientes son muy delgadas, porque se parece, lo más sin es que podríamos decir, un cepillo para el diente. Claro, pero más gruesito. Y agarró esa wea, y va, y me martilla el empeime. Qué dolor. Sí, y yo no sé qué estaba pensando. Yo no sé por qué ella creyó que esa era una buena idea, pero yo que nunca la acuso, dije, Javiera, mira tu hija. Sí, y la clave que quiera con ella, pues, bueno, si le tiene que haber querido. Sí, me dejó como, era como un punto, como un lunar morado. Y dije, esa wea, dolor, tu hija maléfica, descargó su rabia conmigo, así que me queréis peinar en la mañana, así que me voy a levantar. Toma. No, no, no. ¿Y tú cómo estás, Javiera? Ay, bebita, mi vida desde que te dejé, ha estado muy movida. Aquella mañana, porque yo me vine la noche del domingo desde donde la Javi. Entonces yo viajo como durante la noche, un cambio de hora y todo, es como que hoy, como que me viniera a las 11 y llego aquí a las 6 de la mañana. Pero la realidad es que como que son 3 horas en mi cuerpo real. Entonces yo llego aquí a las, un poquito antes de las 6 de la mañana, me fueron a buscar, me vine a mi casa, estuve con mi prima que me había ido a buscar. Y veo al papito que estaba un poquito destruido, así como con alta picazón, su pelo estaba como todo apelmazado. Entonces dije, después le corto el pelo, lo baño, qué sé yo. Tenía la piel súper seca, que es porque tiene un problema la piel, entonces de repente le pasa esa cuestión. Y se estaba rascando harto, y los ojos los tenía así como llenos de materia, lagaña, no sé, toda la mierda. Pus. Y eso es como cuando, pero más de lo normal. Porque ya es como decir, en la mañana de repente le limpio el ojo y pasó. Pero no, era más de lo normal. La cuestión es que dije, ya pasó, y como que tenía el cuerpo cortado, mis papás fueron a acostar. Y yo dije, ya voy a bañar al papito, lo bañé, le corté el pelo, lo volví a bañar porque dije, le va a quedar picando el pelo que le eché. Pero no lo bañé con el champú medicado, sino que porque, niño con problemas de la piel tiene champú medicado. Lo bañé con un humectante, especial papel. Pero yo dije, porque doble baño lo voy a provocar como mucha agua fuerte. Y como tenía la piel tan seca, dije, dale, luego con el humectante nomás. Como que para perritos con piel sensible, weá. La cuestión es que se puso peor, se puso a tirar. Salimos al patio, se secó en el patio y dije, ah, debe ser que le dio frío, doble baño. Igual baño recorto en todo caso, pero pasó. Y como que en el día no se puso mejor. Y siguió con los ojos feos, la piel roja. Y así como en la tarde dije, fui a empezar a buscar, porque ya le había echado aceite de coco. Ya le había echado unas cremas que tiene él. Y la piel seguía roja, le seguía picando. Él se veía como destruido. Pero destruido. Ya no quería comer. Dije, ya voy a traerle una observación, si no mañana tengo que llamar al veterinario. La weá que leí, decía así como hacerle un baño con avena. Podía como calmarle la piel, porque la avena le iba a entregar como una capa protectora. Entonces se iba a dejar de rascar de la manera inhumana, imperruna, que se estaba rascando. Porque se estaba rompiendo la piel. Esa era la weá. Una weá que esté roja, una cosa que esté gritando, pero ya se rascaba y se rompía. Entonces le hice este baño y no mejoró ninguna weá. Para nada. Se acostó, se quedó dormido. De hecho me quedé dormida yo al lado de él. Lo tenía abrazado. Y ya después me levanté porque no se me acuerdo qué mierda tenía que hacer. Me fueron a despertar mis papás para hacerle weá. Para variar. Y él despertó. Y ahí ya me quedé despierta haciendo cosas para el podcast. Porque como teníamos estreno el lunes. Y el papito se quedó acostado al lado mío y no paró de tiritar. Y no paró de tiritar, y no paró de tiritar. O sea, ahí cerca como de las 3 de la mañana. Y yo dije ya, como que se había quedado dormido de nuevo. Y yo dije ya, será, pues apagué todo. Y de repente, claro, tiene que haber sido que yo con el sonido, con el computador, con todo, no sentía que la cama me vibraba. O sea, al dejar todo de lado y apagar todo, o sea, la cama se movía todo el rato. Yo era de los tantos que tiritaba el papito. Agarré, vi que dónde estaba la emergencia veterinaria acá cerca, y partí a emergencias con el papito. Supongo como a las 4 de la mañana. Es maravilloso porque yo había dormido 3 horas la noche anterior. Así que nos fuimos a emergencia, y lo vieron, y qué sé yo. Vendí mis riñones, todas esas cosas que lo tenía que hacer por su hijo. El alma, toda la wea. Sí, no, todo. Hace mis calzones, mi cuerpo, toda la wea. Y me dijeron que tenía como una reacción. Él tiene como dermatitis crónica, y había tenido una reacción infecciosa, pero como muy fuerte. Entonces, como que había era un cuadro infeccioso como importante. No por los baños, sino que esto venía de antes, que probablemente empeoró nomás el último día. Así que Agueo está con tratamiento, o sea, drogándose varias veces al día. Pero come, está súper bien de ánimo, no se rasca, su piel está bien. Eso le importa. Se le ve sanita. Así que tenemos por un mes de tratamiento más o menos. Y ahí está el amigo, para los que nos estén viendo por YouTube. Esta, lo vestí para la ocasión. Le usé un chalequito. Porque aquí va a estar como frío, pero no tanto. Él está sin pelo, pues entonces, porque lo rapé. Para poder tener mejor acceso a su piel. Para los que no nos ven, imagínense a Dobby con un chaleco. Sí. Tengo una foto en Instagram donde lo comparo con Dobby. Pero era de cuando yo iba a Chile. La voy a subir al podcast. Ahí despertó. Papita, míreme. De esa vuelta. Mira. No tiene intención de girarse. No, no. Te mira como de reojo. Así como cállate. Sí. Así como, ¿vienes a acostarte o no? Así que eso ha sido mi semana. Bueno, y de compras por el día del papá. Porque como estaba afuera, no tuve tiempo para comprar. Y tengo una, un evento el fin de semana de la hija de mi prima donde va a bailar. Así que compré cosas para hacerle un cartel que diga así como, ¡eh! Qué bacán. Así que en eso estaba un poco movida, bebita. Qué estresante esos días. Sí. La verdad es que sí. Le decía ayer, hoy día mía más. Yo no sé por qué, no logro levantarme temprano. Bueno, me despierto todos los días a las seis de la mañana para darle pastillas. Y comida, porque si no se me va a ir en día real, chico. Así que... Pero después de eso, me vuelvo a acostar, destruido. Te creo, hueón. Te creo, te creo, te creo. Pero bueno, basta de drama, de tristeza, de lejanía. Y bueno, yo tú no te imagináis el estrés que tengo. Es solo pensar que si me fui dos semanas, los dejé con mi papá y se quedó así, me voy a ir un mes a Chile. De hecho, ya le empecé a mandar correo a los distintos hoteles que creo que se queden. Yo me imagino tu estrés porque yo sé lo estresada que estaba hace el domingo. Así que me imagino esa hueá multiplicada como por 200. Yo mandándole mil mensajes a la Javita, que yo sabía que ya estaba durmiendo, pero dije, cuando se despierte va a haber todas estas mierdas. Todo lo que se viene. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Lo importante es que el papito está bien. Bueno, tenía más miedo que la mierda cuando lo veía a territorio. Dije, si no pasa la noche. Y si se me muere con sexo o algo. ¿Por qué eres tan negativa, weona? Bueno, es que nunca la había visto así. Sí, es que nunca la había visto así. Y después, aparte del pensamiento culpable. Si dejo esto pasar y si digo que esto no es importante. Claro. Y si yo digo que no es importante y no pasa la noche, weona. Solo porque dije que no es importante. Es que no te dicen qué tan mal se sienten, ¿cachai? Un humano, bueno, no un bebé ni un niño chiquitito, pero un humano, por lo general, te puede decir qué tan mal se sienten. Sí, uno puede y también puede ceder un poco de responsabilidad. Ya por último me dijo que se siente bien, ¿cachai? Pero si yo lo veo miserable, según yo. Ah, qué terrible. Y ahí se me vinieron así como todos los pantalmas del pasado cuando la Luli estaba enferma. Así que dije, no, la Luli es una perra que tuve antes del papito. Terrible, terrible. Pero bueno, bebita, salgamos de esta pesadilla. Salgamos de la mierda. A ver, estás bebiendo. Estoy bebiendo un fat chop en tu honor, guaguita. Ah, ya te quedan, te sorprendidas. Es que no he vuelto a tomar del domingo. Estoy sorprendida. Has estado trabajando, ¿no? No, hoy día volví a trabajar, pero... ¿Cómo? O sea, he estado trabajando por la casa, por el lunes haciendo así, ordenando hueás en la casa. Nos quedamos con la Bendy, los dos, porque estábamos los dos libres. Ah, pues sí tomé el martes, pero no en mi casa. Pero no en mi casa porque salimos... Ayer fuimos a la casa, la vi en la tarde-noche. Ah, qué entiende. Era la Stanley Cup, la final. Y jugaba las Vegas Golden Knights, salieron campeones. Ganaron la Stanley Cup. Y está buena, tiene unos vinitos. Uy, a mí no me gusta mucho el vino, pero tiene unos vinos súper dulces. Yo creo que a ti te gustaría harto. Y ahí tomé con ella. Qué rico. Me lo imagino. Y sola también, a veces tomaba sola, porque su vaso estaba vacío y yo seguía tomando. Tenía mucha sed. Te conozco, bebita. Te conozco. Así que ahora que lo pienso, el único día que no tomaba es el lunes. Hemos hablado del alcoholismo, bebita. Hemos hablado de eso. Ah, pero es un trabajo difícil para alguien que tiene que hacerlo. ¿Y tú qué estás tomando? Yo, bebita, bueno, en este momento estoy tomando un té. Qué fome. Estoy tomando un té y tengo aquí... ¿Una sangría? Un vinito. No, un vinito rojo, rosado, dulce. No sé, había una botella de la jime y se la robé. Usted sabe, pues. ¿Usted sabe? Entonces, la hija cacho, uno roba nomás la casa. ¿Usted sabe lo que hay? Roba nomás. Pero ya estaba sorprendida. No sé, ¿cuándo no tendrá la jima? Tiene que haber sido cuando yo no estuve. Tomaba sola. Sí, esa chica. Sí, andaban de fanshop también. ¿Estamos listas para los saludos? Yo creo que sí. Oh, antes, antes de empezar con los saludos, quiero recordar a la gente que creamos un Twitter. Así es. Veamos, yo me estoy incluyendo, lo hizo la bebita. Así que, para los que tengan Twitter, para que vayan a agregarnos, comentarnos, si es que van a hablar sobre nosotros, o van a mencionarnos en algo, o publicarnos, o qué sé yo, lo que se les ocurra. Para que no... Sí, yo no sé cómo funciona Twitter, amigo, no sé si cómo se etiquetaron, no sé. Porque descubrimos que Amiga del Podcast, específicamente una amiga del Podcast, nos recomendó en una publicación donde preguntaban por qué la gente sigue Podcast de Cuicos. ¿Alguien me puede explicar desde cuándo nosotras somos cuicas, hueona? O sea, en el live, una amiga dijo que pensó que éramos... Facha. Ahora, porque dijimos que era vinero, pues hueona, por usar la palabra respetuosa. Y ahora, que somos cuicas. Y esto creo que es una ofensa para los cuicos, la verdad. Yo sé que no somos flighters, porque obvio que no. No, yo creo que somos lo que somos nosotras. Somos flighters. ¿Qué es la mezcla perfecta? Ya nadie dice ice, no tenemos que ir otra. Somos una mezcla perfecta. Te gustó Gingo, la hueá. No, pero qué buena, si nosotras somos cuicas, que le queda el resto. Sí, eso pensaba. Y me puse a analizarlo, dije, ¿será porque no vivimos en Chile? ¿Será porque tenemos título universitario? Pero siento que ninguna de esas hueás características, porque podríamos hablar son generales. Y me sale la palabra ocho, en vez de ocho. Entonces, quizás, bueno, no sé, no sé. No sé por qué tú decís la palabra por medio, y yo digo culiao. Y la ve, y digo cuático y bacán más que cualquier otra palabra en la vida. Además, es que son súper retro, como que siento que les iba a sonar actualizada. Y siento que un cuico no hablaría inglés como hablo yo, porque probablemente se lo hubiesen enseñado desde Quintel. Si yo vengo del cerro. Bueno, no me hayan conocido huevos que hablan en inglés como lo yo. Sí, también puede ser. Pero quizás, no sé, me deja mi cabeza pierde si no conozco a los huecos. Aparte del Twitter, otra cosa que tenemos nueva es el Coffee Me. ¿Regálanos un coffee? Sí, por favor, chiquillos, dennos un coffee a Copa de Crímenes. Y hoy día la mayoría de los saludos van a ir para la gente tan amable. Nos dio una propina en Coffee Me. Soy propina a mi sueldo. Claro, porque durante el live aparecieron varias ideas, incluidas del Patreon, que estamos trabajando en esos chiquillos. Se viene como para la cuarta temporada. O el patrón, ¿cómo le digo yo? El patrón. Se vienen cositas. Pero por ahora tenemos el Coffee Me y obviamente este episodio está dedicado a toda la gente que, sin dudarlo, algunos durante el mismo live se lanzaron y nos donaron. Así que lo encontré como tan bonito y llegué tan orgullosa a decirle a mi mamá, recibimos una donación. Existimos. Así que a eso nos lanzamos ahora, pues, bebita. Digo, dale tú primero. ¿Me voy a escuchar? Yo me voy a escuchar. Me voy a escuchar todo el caso. Ok, en el Coffee Me ustedes nos pueden dejar una notita de lo que quieran. O también nos pueden solamente donar. Y como el mínimo que tenemos es la donación de un dólar. Se puede donar con diferentes formas. Digo, en verdad, no sé mucho. Sé que está Paypal y creo que hay tarjetas de crédito. No sé si todas sirvan en Chile o si son los papás Paypal en Chile. O en lo que sé. Tenemos donación de un amigo que nos estuvo comentando y nos estuvo dando muchas ideas, de hecho, sobre el Patreon y cómo hacerlo. Y creo que es la misma persona. Rodolfo Carrasco. También nos donó un cafecito. Hola, Cari. Somebody. Que me imagino yo que será Somebody Else en Instagram. Es un misterio. Y también Rocío. Y Rocío nos dejó un mensajito. Y nos ponen felicitaciones por Tampoet Podcast. Sigan así. Me encanta la manera en que tratan los casos. Desde la investigación hasta los tintes de humor que hacen más llevaderos algunos casos. Soy la mejor compañía de camino al trabajo. Y mi parte favorita es la copucha en cada episodio. Yo le respondí, obviamente. Así que, amigos, si es que no escriben, pueden volver a meterse. No sé si les notifica. Porque yo le respondo a cada uno. Digo yo. Quizá en el futuro la Javi. Quizá sigo yo, porque no sabemos. Quizá nunca va a haber una respuesta. ¿Quién sabe? No, sí hay. Yo le soy una mierda, perrita, porque dejé de responder a la gente de YouTube. Antes le respondía en vivo y ahora lo estoy cambiando por el coffee. Pero, amigos de YouTube, yo volveré. Volveré. Así que, muchas gracias a esos amigos que nos donaron. Pero no son solo ellos. No, 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 porque k.mi.la.lc nos puso uno para cada una y un corazón. Sofía Guilani también nos puso, me encanta su podcast. Y Javi SLB, sigan así cabras. Y las manito dando un corazón así. Sí, muchas gracias a todos los que nos dieron un poquito de su platita. Yo lo encuentro tan bonito, esa hueá. Es como que me regalaron un chocolate. Aunque sea un café, se supone, un té, un copete, lo que quieran ponerle el nombre. Quiero... ¿Tú tenés más saludos? No, bebita, láncese. Ya, yo quiero mandar un último saludo antes que se nos haga muy tarde y puedas empezar tu caso. Hoy día nos escribió una persona que se llama Aile Lagreca. Hola, ahí no sé si es un mensaje automático, porque le habíamos mandado un mensaje de bienvenida. Pero igual les comento que hoy yo ya las sigo y les di cinco estrellas porque cuatro no sirven, pero tampoco son suficientes. Las descubrí hace un par de semanas y las recomendé a mi mejor amiga que se llama Paloma. Igual que la hermana de la Javi, ¿o no? Sí, a lo mejor tu mejor amiga es mi hermano. Nada, son nuestra compañía día a día y nos sentimos parte del team Copas y Crímenes como si fuésemos sus amigas. Encima somos uruguayas, pero ahora gracias a ustedes decimos todo el tiempo bebecita, acuático y un montón de cosas más. Ja, ja, ja. Las amamos fuerte. Un saludo para Aile y su amiga Paloma. Un saludo para Uruguay. Muchas, muchas, muchas gracias, chiquilla. Y yéndonos derechito, derechito de la mano, porque esto nos fue un saludo al azar. No, 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 no. Un pequeño spoiler alert, una pequeña pista. Es que Uruguay saldrá hoy día en nuestro caso. Aparecerá por ahí. Chanfle. Así que atenta a la amiga porque yo encontré noticias de allá, así que quizás la conocen este caso. Entonces, bebecita, ¿estás lista y dispuesta? Tengo los churrines bien puestos para ti, Clodita. Eh, dudo. Siempre choco. Se ven caídos. Voy a tomar un poquito antes de comenzar. Por favor, bebecte su lengüita. De como los bailecitos cuando comíamos. Entonces, en este episodio continuaremos con la temática, la temática de la semana, sobre desapariciones específicamente de personas adultas, porque ya pasamos la tristeza y desgracia de los niñitos, ya. La Javi decidió darnos un break. Sí. Porque que se sepa que la bebita es la que estaba decidiendo la temática. Una loquilla. Desatada. La interrogante en estos casos, la falta de respuestas, las investigaciones muchas veces que no tienen o no conducen a ningún lugar, crean hipótesis, teorías y canales que, como espectadores, nos hacen dudar si es que existe el crimen perfecto, de que si estas desapariciones puedan ser voluntarias, o si es que simplemente las policías han hecho un pésimo trabajo. Todas esas, todos esos puntitos que acabo de mencionar, son característicos en este caso. Y es que hoy, nos vamos derechito a Chile, a Chele, al sur, y hablaremos de la desaparición de Claudia Agüero. ¿Conoce ese caso ahorita? No, ¿es familiar del Kun Agüero? No, no, no lo conozco. Con la, con la risa de esta, que la señora dijo que no era de pecadora, como el meme, cómo era la risa que ella decía. Ja, ja, ja. ¿Así es o no? Y la Claudia, mientras escuchaba a esa guasa, reía así, ¡guaaaaa! Es como trataba el intestino por la boca. Ok, vamos a la derechita a la seriedad, a no un poquito. Claudia era la hija menor de un matrimonio muy humilde que residía en el sector de campo, de una isla en la comuna de Puerto Montt. Aquí Claudia y su hermana vivían una vida tranquila con labores de campo donde ayudaban a sus padres. Cuando la hermana mayor de Claudia cumplió 18 años, ella decidió irse a Puerto Montt. Es lo que ellos llamaban irse a la ciudad. Y Claudia, con solo 14 años en ese entonces, quiso irse con ella. Ojo, eso significaba que la escolaridad se terminaba. En ese entonces, Claudia era pareja de un joven del sector llamado Ircio. Y uno lo imaginaría como una pareja adolescente igual. El hecho que existiera esta relación... Ircio me suena como un caballero. Sí, pero bueno, campo, pojavita. No sé si es, pero... Sí. Esta relación no detuvo el querer de Claudia, o las intenciones de Claudia, de irse con su hermana. Yo... No era como esta Claudia. No, no, no. Ella era una mujer independiente. A los 14. Ya en Puerto Montt comenzaron a trabajar la hermana mayor en una pesquera y Claudia cuidando niños en una casa particular. Al poco tiempo, Ircio, la pareja de Claudia, encontró un trabajo en Puerto Montt y se fue a vivir a la ciudad cerca de Claudia. Estamos hablando de que igual era un hombre jugado. Yo no sé qué habrá tenido. Quizás era suficiente para trabajar en la pesquera, quizás no, no sé, porque no lo encontré. Pero se veían de edad muy similares. Luego de dos años de pololeo, Claudia quedó embarazada. Joven. Súper joven. Entonces, la mamá en una entrevista decía que ya no la retó, no le dijo nada, porque ella estaba igual viviendo una vida adulta. O sea, había ido a vivir a la ciudad, ya estaba trabajando. Entonces, quizás hasta lo esperaban, o sea. A los 16 años, ya con su primer hijo, Claudia hacía una vida de adulta junto a Ircio, en Puerto Montt. Es ahí donde Ircio compra un terreno y construye una casa para su familia, donde al poco tiempo llega su segundo hijo. Poco tiempo y son años de diferencia, en todo caso. Una diferencia como 5 o 6 años entre los dos hijos. Claudia tenía dos trabajos. En las mañanas como asesora del hogar y en las tardes trabajaba en una pesquera. Pero durante los meses de verano, ella se iba de vacaciones con su familia a pasarlo ya sea con sus padres o acampando con su hermana. Es decir, ella normalmente trabajaba de marzo a diciembre. Ya. En el año 2019, Claudia tenía 34 años. Estaba casada con Ircio. En algunas partes mencionan que el conviviente da lo mismo al final, porque tantos años juntos para mi marido. Los matrimonios. Sí. Tenían dos hijos. Uno de 17 y uno de 11. Vivían aún en Puerto Montt. Claudia trabajaba como asesora del hogar en el sector de Valle de los Volcanes, en la misma ciudad. Esto era solo durante las mañanas. Situación laboral que en ese entonces estaba muy pronta a cambiar porque sus empleadores necesitarían a alguien a tiempo completo, dado que su jefa estaba embarazada y quería a alguien que le ayudara con el bebé que venía en camino. Y a su vez, Claudia ya no se sentía cómoda trabajando ahí. Y ya había renunciado también. Entonces, para esa fecha, para fines de 2019, esa situación laboral estaba por terminar. El lunes 2 de diciembre del año 2019, a las 8 y 15 de la mañana, su esposo la acompaña y la deja en el paradero, donde tomaría la locomoción colectiva, la micro o el microbus, para ir a su trabajo en esta casa particular. Ahí ella debía llegar entre las 9 y media y las 10 de la mañana. El trayecto en esta locomoción era de alrededor de una hora para llegar al trabajo. En la micro o el microbus, tuvo una conversación con su hermana a través de WhatsApp a las 8 y 22 de la mañana. Mientras su hermana, a su vez, ella iba en otra micro camino a su trabajo. La conversación era sobre el pago que Claudia debía recibir por su trabajo. No se explica si es el finiquito, si es la última semana, si era solo ese día que iba a buscar el dinero o le quedaba esa semana por trabajar. Claudia, a su vez, también le indicaba que estaba cansada y que no tenía ganas de ir a ese trabajo. Por lo que yo asumo que no era el día de renuncia. Si bien ella ya había avisado, quizás le quedaba terminar diciembre o le quedaba terminar un par de semanas. Yo siempre estoy cansada y nunca quiero ir a trabajar. Sí, pero su cansancio tenía que ver más como estoy cansada de este trabajo, de este lugar. Ya. Su hermana más tarde declaró que durante el último mes, Claudia le habría contado que su jefe se comportaba de manera cariñosa con ella. A esto, Marcela, una amiga de Claudia, indicaba que en aquella época Claudia le habría mostrado una conversación de WhatsApp, donde este jefe le enviaba emojis que ellos interpretaban como coqueteos. Ambas indicaban que Claudia les decía, además, que la esposa estaba celosa. La que más hacía hincapié sobre este jefe y cómo se relacionaba con ella era la amiga de Claudia, más que su hermana. En la conversación que mantuvo Claudia con su hermana mientras estaban en las micros, se pusieron de acuerdo para verse en los siguientes días, en la espera que les pagaran. Estamos hablando de diciembre, o sea, que se vienen muchas cosas. El fin de año, Navidad, el joven de un hijo, fiesta. Además se vinieron a un cumpleaños de un familiar. Ellas conversaron sobre juntarse para el 24 de diciembre, de que iban a cocinar, que querían cocinarle el cordero a sus padres. Se reveló un audio, que no era de ese momento, sino con audio de otro momento, en que Claudia hablaba de que se quería juntar al día siguiente, digamos el martes, 3, para ir a comprar mariscos al mercado y que tenían que ir temprano porque necesitaría para cocinar y llevar el cumpleaños de un familiar. Querían cocinar un curante, si no me equivoco. Es decir, que Claudia tenía muchos planes, tanto para el día siguiente, como para los venideros durante diciembre. El chofer de la micro, a la que Claudia se subió, indicó no saber si es que Claudia ciertamente se había subido, debido a que él no la conocía como para poder identificarla y por lo mismo tampoco sabía si es que ella se había bajado o dónde se había bajado. Aunque posteriormente también se dijo que él había indicado que a una mujer le había preguntado por un paro de micros que se supone que vendría. Y en una conversación de Claudia con su hermana en WhatsApp, se habla sobre que si hay un paro de micros en la semana. Entonces se cree que Claudia sí estuvo en la micro y que ella fue la que le preguntó al chofer. Pero también es entendible que un chofer de micro no sepa cada persona que se sube. Sí, pues todos los que se suben, a menos que sean como gente que justo toman la misma micro todos los días. Entonces es como los regulares. Es que incluso si es que... Bueno, él dice que... Sí, pues él incluso aunque... Porque ella se subía todos los días ahí mismo y a la misma hora. Pero incluso si es que él la reconociera, entre comillas, saber que es ella, quizás una cara más que vio, para acordarse el horario, el día, y no confundirlo con que fue el día anterior, la semana anterior, es difícil. Sobre todo para alguien que está trabajando en eso y no le interesa tampoco. Las cab... Si bien existían estas dudas de parte del chofer, no habían cámaras en el sector. Y estas mostraron, aunque la imagen no era completamente clara o nítida, que Claudia sí se encontraba en aquel paradero que su esposo había indicado dejarla. Como todas las mañanas en días de trabajo. Y además mostraron cuando ella se subía a aquella locomoción, o la que se creía que era ella. Coincidían mucho los tiempos, por eso se creía que sí era ella. Ya. ¿Y la ropa no coincidía? Uno se alcanza a observar bien. Según la imagen, yo vi la imagen, la van a ver ustedes también. Yo no veo la chaqueta roja que se supone que ella tenía puesta en ese momento. Pero se supone que identificaban también que era la chaqueta roja la que se estaba subiendo. Quizás soy yo que tenía muy mal ojo, pero se supone que identificaban los colores también y cómo se veía. Yo veo como una mancha subirse a la micro, la verdad. Pero hay una... Bueno, se ve como una persona, pero una silueta para mí. A las 8.45, bueno, más el dato de la cámara, más el dato que coincidió entre la conversación de WhatsApp y lo que el chofer dijo que alguien le había preguntado, igual podía hacer coincidir que sí, sí se subió. A las 8.45, se supone que Claudia aún seguiría en esta micro de camino a su trabajo, que hablamos de que era de una hora de recorrido. Y a esa hora, ella ya había terminado la conversación con su hermana y había comenzado una conversación con su amiga, Marcela Zúñiga, amiga que previamente nombré. De esta conversación no había registros iniciales, dado que Marcela, días posteriores a la desaparición de Claudia, no estoy en ningún spoiler, porque partí diciendo que era el caso de la desaparición de ella, cambió su celular y se perdió toda la intervención de la conversación. Claro. Esa güera típica, que pasaba cuando tú cambiaste el celular, se te borraron todas las conversaciones de WhatsApp. Claro, no había como... Ahora se puede guardar eso. Sí. Uno hace el backup, pero en esa época o no había o no lo hicieron. No lo sé. Marcela indicó que la conversación que habían mantenido era para juntarse en la tarde posterior al trabajo de Claudia, aunque ella nunca supo explicar claramente por qué o para qué se debían juntar. Las cámaras del sector, cercano a la casa particular donde trabajaba Claudia, mostraron unas imágenes de una persona caminando al costado de un sitio eriazo que dirigía hacia el camino de esta casa. Si bien esta imagen no es muy clara, corresponde con el horario en que Claudia debería haber llegado a ese sector. Como el cálculo de que si ella venía en esta micro que tomó en este sector, a la hora que se debía haber bajado, justo se baja ahí, en el sector donde ella normalmente se bajaba, camino a su casa. Entonces, si bien la imagen no es muy, muy, muy clara, pero si se considera, ok, es verdad que si se subió o si se bajó, debería ser ella. Al ser este sitio eriazo, camino cercano a la casa donde ella trabajaba, un lugar muy solo y boscoso, se creó la idea en su momento que quizás ella pudo ser asaltada en ese trayecto o pudo ser atacada en ese trayecto. Ahora, más tarde, a las 11 de la mañana, su hermana le vuelve a escribir. Recordemos que la hermana había estado conversando con ella mientras ambas iban en la micro. La hermana dice que ella se le ocurrió escribirle, no sabe por qué. La hermana le pregunta, ¿te pagaron? Como habían tenido la conversación de que Claudia le tenían que pagar y Claudia le había dicho que no estaba segura si es que lo iban a hacer y estaban hablando de ir a comprar cosas, pero este mensaje solo tuvo un visto o un ticket. Claudia a las 11 de la mañana ya no estaba disponible en su celular. Normalmente, a las 1 de la tarde, Claudia salía de su trabajo y se iba a su casa a cocinarle a sus hijos. Sin embargo, ese día, eso no sucedió. El día 2 de diciembre, cerca de las 2 de la tarde, su hijo llama a su abuela y al papá para decirle que la mamá no había llegado a la casa. Luego vuelve a llamar a la abuela poco después. Es aquí cuando ella le dice que vaya a ver si es que Claudia había ido o estaba en su segundo trabajo. Recordemos que Claudia tenía un trabajo en la mañana y un trabajo en la tarde. pero Claudia nunca había llegado a este segundo trabajo. En la pescadería. Exactamente. Su marido, al llegar de su trabajo cerca de las 6 de la tarde a su casa, en compañía de uno de sus hijos, se acercó a la casa donde trabajaba Claudia por las mañanas porque lo único que ellos sabían o que su marido sabía es que él la había dejado en el paradero y que se había ido camino al trabajo y no había llegado a su segundo trabajo ni había llegado a la una a hacerle el almuerzo al hijo. Por lo tanto, ellos creían que quizás podía todavía estar ahí o algo hubiese pasado o sus jefes podrían saber algo. Y el hecho de que Claudia no se hubiese comunicado, no hubiese avisado y no contestara a los mensajes era un comportamiento muy extraño, algo que ella jamás había hecho en el pasado. Durante esta visita, los jefes de Claudia se hicieron los desentendidos. Dijeron que Claudia no había llegado a trabajar ese día de una manera muy fría. Esta fue la última vez en que la familia de Claudia los vio en persona. Los empleadores nunca ayudaron o se acercaron a la familia de Claudia durante este proceso de búsqueda. Simplemente dijeron que ya no llegó. Esta gente era mayor la mujer estaba embarazada. Es aquí cuando comienza la búsqueda por parte de la familia de Claudia, quienes sabían que algo no estaba bien. Para ellos fue alarmante inmediatamente ese día. Esa misma tarde su esposo Irse Hernández realizó la denuncia por presunta dengracia en la policía que sabían que eso no era normal. A esta búsqueda se unieron vecinos del sector, voluntarios, integrantes de asociaciones sociales y una vidente. Por supuesto porque evidente siempre en cualquier caso en Chile. Siempre. Entre evidentes. Píquicos están entre nosotros. Por favor, beba. Todo hacía parecer como que Claudia se le había tragado la tierra. El primer lugar donde se dirigen esta familia con todo este grupo es a Valle Volcanes que es el sector donde trabajaba Claudia. Pensando que quizás en el camino a su trabajo en el sitio de Iriazo podrían haberle hecho algo y que ella quizás se encontraba herida por ahí. Esa fue la primera teoría. La vidente además había entregado coordenadas del lugar que ella sentía que podía estar algo que los iba a llevar a Claudia. No que ese lugar estaba Claudia. Lugar que era en verdad el sitio Iriazo. Y que ellos igual creyeron bueno los que creían y no creían en ella se dirigieron igual porque decían ¿sabes qué? Puerto Monttán es tan grande tan boscoso que vámonos a un lugar donde más o menos tengamos una pista algo y coincidió que todo lo que esta vidente describió era la zona que daba camino a la casa de los empleadores de Claudia. Entonces más sentido le hizo. Al día siguiente la hermana de Claudia su marido el marido de Claudia y otros familiares fueron a recorrer el sector en que la vidente había indicado y que correspondía donde la cámara habría captado por última vez a Claudia. este sector se encontraba a pocos metros donde trabajaba a 200 metros específicamente fue donde su marido al día siguiente de la desaparición en esta búsqueda con familiares encuentra la chaqueta que Claudia había usado el día anterior además encuentra sus audífonos y el celular de ella partido en dos destruido lo que a ellos les pareció raro es que ellos habían andado por el mismo lado el día anterior porque recordemos que tan pronto como supieron que Claudia no estaba salieron a buscarla inmediatamente fueron a donde supieron que ya la micro donde podría haber estado y al día siguiente claro esto fue como más gente qué sé yo y obviamente esto fue como oh cómo el marido lo encuentra y no sabemos que la pareja siempre es la primera sospechosa también siempre pero había tanta gente en el sector el marido había estado con los hijos había estado con la familia había estado en el trabajo como que en verdad nadie pensó en él de los cercanos es por esto que por el hecho de haber encontrado el celular que la familia descartó la idea de que esto hubiese sido un asalto porque el celular en vez de haber sido destrozado hubiese sido vendido un celular que era relativamente nuevo además la chaqueta de Claudia se encontraba en perfectas condiciones ellos creían que hubiese estado dañada o rota de haber existido algún forcejeo aunque vi un reportaje donde hablaba de que la chaqueta tenía un corte pero fue el único lugar donde lo vi todos los demás hablaban de lo perfecto que estaba la chaqueta así que me quedé con que la chaqueta estaba perfecta de hecho su mamá la mamá de Claudia es la que mantiene que la chaqueta estaba como que lo hubiesen colgado casi en una rama o que estaba en perfectas condiciones y era de estas chaquetas como tipo parca como de globito que es fácil de rajarse igual de bolsa como de bolsa pero no de la brillante nada además dicho terreno donde fue encontrada estas pertenencias a poco después del descubrimiento fue incendiado las investigaciones demostraron que este incendio fue de manera intencional ¿qué querían tapar? Evidencia un poco después me refiero que fue como al mes después no, bueno tenía que haber sido antes no, antes como a la semana el teléfono de Claudia fue enviado este teléfono destruido partiendo fue enviado a Estados Unidos e Inglaterra para su análisis y así obtener información que se contenía en la placa madre estas pericias entregaron datos muy relevantes tales como que hubo datos en el celular que fueron borrados previos a la destrucción del celular por lo tanto había intencionalidad en todo lo que se le había realizado al celular los empleadores de Claudia eran personas con cargos importantes creo que él trabajaba en el servicio de impuestos internos y a su vez de una muy buena situación económica los antecedentes que Claudia entregó previamente sobre su jefe de estos mensajes cariñosos y qué sé yo y el lugar donde fueron encontradas sus pertenencias apuntaron a que la primera hipótesis de este caso se dirigía hacia ellos como autores de lo que sea que estuviese pasando que se desconocía en ese momento la investigación de la policía demostró que ninguno de los jefes de Claudia se encontraba en la casa en la mañana de la desaparición de ella además se realizaron pericias al interior de la casa las que terminaron por descartar su posible participación sin embargo como jamás se reveló el nombre de la gente jamás dieron la cara jamás participaron jamás ayudaron a la familia para el público en general ellos eran bastante sospechosos estoy de acuerdo incluso incluso en primer momento se hablaba de que ellos no habían participado en la investigación cosa que posteriormente la policía dijeron que no era cierto la familia por su parte creía que era muy poco probable que si los jefes hubiesen hecho algo iban a dejar la chaqueta a pocos metros de su propia casa o las pertenencias de Claudia en general y también las policías consideraron este lugar como una forma de desviar la atención durante la búsqueda porque al aparecer las pertenencias de Claudia ahí todo durante un buen tiempo se mantuvo en ese lugar incluso con el incendio con todo provocó que la gente se mantuviera buscando ahí descartando la atención de cualquier otro lugar donde podría ella haber estado era como para despistar entonces en la teoría de la familia y la teoría de las policías como que dejaron un señuelo claro que decían que era muy hubiese sido muy poco inteligente de parte de los jefes haber puesto las cosas a 200 metros de su casa o muy inteligente claro se supone que investigaron lo investigaron lo investigaron todo pero al poco tiempo de que esto sucedió esto se empleó los empleadores se fueron de esa casa de hecho se fueron de Portomón e incluso se indicó que se habían ido del país aunque lo último eran rumores no tengo como confirmarlo no hay información oficial es chinguchina igual sospechoso actitud sospechosa sospechoso siempre sospechoso el no hablar con la familia o sea ellos entre comillas ayudaron entregando declaración en la policía y abriéndole las puertas para que le revisara la casa y dando demostrando donde se encontraban ellos al momento de la desaparición pero ellos no participaron en la búsqueda nunca salieron quizá no le tenían ni cariño a la Claudia bueno claramente pero sí aún aún mucha gente cree que tienen que ver aún el 21 de diciembre recordemos que ya desapareció el 2 se terminó el rastreo de la zona donde se encontraron las pertenencias de Claudia la zona donde se había quemado ese terreno sitio baldío que bueno más que sitio baldío era un sitio bastante grande oscoso y se concluyó que Claudia o el cuerpo de Claudia nunca se había encontrado en el lugar donde fueron a encontrar sus cosas las pericias que hicieron en ese sector quizá habrán sido pisadas quizá habrán sido huella pero es que el tema con este caso es que también hubo muchos perros y pusieron mucha gente a trabajar en este caso en un comienzo más que este caso tiene la carpeta investigativa cerrada entonces lo que se sabe es lo que las policías han decidido entregar voluntariamente pero no es que se sepa la información completa porque se dice que se entregan la información ahí va a haber interferencia tercero bueno al principio por ejemplo la gente la gente habló mucho de que no los jefes no habían participado en nada y le habían revisado hasta la casa pero como está todo cerrado no tenían como saber que eso si había pasado en Chile no existe el acto de derecho a información cierto como acá no sé que tú puedes solicitar información de un caso y no te la pueden negar por ley acá en Chile sé que existen carpetas investigativas abiertas y cerradas y cuando son cerradas son investigaciones cerradas que solo las policías manejan esa información ni siquiera el abogado de la familia manejaba esa información siento que esa hueá está en tránsuga sí pues están ahí a la espera a la espera que las policías digan algo durante los primeros 45 días la familia no tenía información sobre las pericias que se realizaron por lo mismo que estoy hablando la investigación se tomó como investigación cerrada por lo que para ellos todos eran suposiciones para ellos para los periodistas para todo para ese entonces el abogado de la familia de Claudia hablaba de que era posiblemente un homicidio y que el móvil era sexual lo que antiguamente también se llamaba móvil pasional crimen pasional que ya no se llama así pero la fiscalía al no haber cuerpo solo seguía investigando y refiriéndose a este caso como presunta desgracia que en verdad encuentro que era como un carril que nunca debería haber tomado el abogado de la familia que si bien se entiende que ya habían pasado 45 días y que por las características del caso se suponía que habían acciones de terceros pero el hecho de que le pusiera ya homicidio y porque acciones por una acción sexual o algo así siento que era un carril que no debería haber tomado más si las policías no estaban tomando eso aún en octubre del 2020 estamos hablando de casi un año la policía encuentra osamentas en una quebrada a dos kilómetros de donde se cree desapareció Claudia y fue esta vista por última vez esto provocó que el caso volviera a la luz luego de 10 meses porque se creía que Claudia habría aparecido o su osamenta este era un sector que no era tan bueno voy a mostrar una imagen que va como de referencia de las distancias que no era tan cercano pero que al la este sitio boscoso cercano del trabajo de Claudia estaba cerca de una ladera de un río río que se conectaba con la ladera del con como decir como con una ladera que tenía una quebrada cerca de donde se encontraron estas osamentas entonces ¿cuál era la conexión? como que el río lo hubiese llevado era como lo que podría haber pasado luego de perisas en el sector al sector a las ropas que se encontraron y a las osamentas se demostró que estas no pertenecían a Claudia y esto igual fue un buen rato donde en todas las noticias salió así como se encontraron se encontraron y es posible que sea de ella bla 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 y las policías en ese momento decían o sea sí pero hay que revisar porque esto puede ser de animales o puede ser de cualquier otra cosa pero como era el gran caso de desaparición en Portomón en verdad todos pensaron que se refería a ella en su momento se cuestionó mucho qué pistas llevaron a la policía a ese lugar dado que era un punto muy específico y que para llegar a ese sector se necesitaba indumentaria especial porque como expliqué era una quebrada entonces decían como la policía sabía que tenía que llegar a ese punto que para acceder solo se fue como has visto cuando se hace como no sé como se llama como rapel cuando se cuelgan como de los cerros y bajan por como por estas cuerdas ¿Rapel no se llama esa hueá? sí no sé pero como eso hay gente que la hacen roca hay gente que la hacen cerro eso tenían que hacer estas policías para poder acceder a este lugar de la quebrada que era imposible caminando era imposible de ninguna otra forma entonces ¿cómo supieron que tenía justo hacer eso? claro y fueron derechito a ese lugar no es como que se pusieron a investigar la zona sospechoso y en algún momento se creyó o quizás hay algo en la carpeta investigativa que no tiene acceso a nadie que los llevó a ese punto porque en ese momento no se sabía que no era Claudia pensaron que quizás algo de lo que habían estado investigando salía de ahí pero la verdad y a lo único que se refirió la policía en ese momento es que la pista que ellos tenían no venía de la carpeta investigativa pero que ellos no podían referirse a nada solo iban a negar ese hecho porque era falso pero no podían decir de dónde salió la pista ni por qué ni nada finalmente no era Claudia así que no sé qué habrá sido porque nada de lo que yo estuve revisando tampoco decías si era como de animal no si es que fue otra persona si es que fue una persona no identificada como quedó en que ah no Claudia listo seguimos con nuestra vida no sé si es que luego habrá sido reclamado o qué habrá sido aparte que tampoco se decían qué data tenía no todo eso era investigación cerrada decía la PDI en ese momento las hipótesis en este caso fueron varias desde el comienzo descartarse a los empleadores la policía se focó en otras dos que tenían ellos como principales el foco para ese entonces es que sí había existido acción de terceros y ya se había descartado el posible suicidio una de las corrientes era su mejor amiga Marcela se sabía que Claudia le había prestado dinero a Marcela que eran cerca de cuatrocientos mil pesos y que de hecho esta era plata de dinero que Claudia lo tenía porque lo bueno también esto de fuentes informales no sé tan así se supone que era plata que ella tenía ahorrada para un subsidio entonces como que esta amiga la había presionado para que sí le prestara y ella tuvo que sacarla de esta cuenta como no era como plata que ella tuviera o tuviera tan a mano también se sabía que ambas habían estado yendo a diferentes partes en los alrededores de Portomón como miniviajes donde Marcela costeaba todo pero que la familia desconocía el propósito de esto de hecho el celular que apareció destruido había sido una compra de Claudia a Marcela solo doce días antes esto era una metad que no era de larga data pero si era muy cercana y amigos o familiares de Claudia decían que ella era como intensa en sus amistades entonces como que lo daba todo se sentía que tú eras su amiga como una las claves o no sé entonces no les sorprendía que ella fuera tan entregada en esta amistad de prestar dinero de comprar un celular de salgamos donde tú necesitas que salgamos aunque no fueran amigas hace tanto tiempo la familia indicaba que esta amistad con Marcela no les gustaba porque Claudia había cambiado mucho en ese último tiempo con cosas muy puntuales como por ejemplo ponerle clave al celular no indicar dónde se encontraba cuando estaba con ella el hecho de prestarle dinero dinero que no le sobraba si tenía trabajo no era como que vivía la riqueza tampoco claro y acciones que ella en verdad no había hecho antes de esta amistad de hecho su vida se basaba mucho en su familia y su familia me refiero tanto a sus hijos como sus padres su hermana siempre organizando cosas familiares Marcela fue la última persona con la que Claudia conversó el día de su desaparición y aunque al comienzo las tres primeras semanas participó activamente en la búsqueda e incluso dando entrevistas en la televisión con el tiempo ésta se alejó completamente de la familia e incluso comenzó a cubrar para dar entrevistas ¡Cachala! Yo jamás se oraría por dar entrevistas si es que tú desapareces mi amorcito yo estaría ahí en primera fila espero evita lo tanto importante pero estaría en tu patio la bendita te mató en la guatita del Congo habrías cocinado o ya saben si la Javi en algún momento le da por comprarse chancho ¿ya saben qué pasó? bien no lo voy a decir pues weona calladito que come calladito come doble que mesa que eres el que mata calladito mata doble ay no me agarré que duele la cara por eso a nueve meses de la desaparición de Claudia antes habíamos hablado de octubre cerca de esa fecha un poquito antes el medio página 7 publicaba que 70 testigos habían cambiado sus versiones en relación a la desaparición de Claudia por lo que se estaba dificultando mucho el proceso de búsqueda una de estas personas era Marcela quien actualmente hoy en día está imputada por obstrucción de la justicia en este caso oh Marcela según la fiscalía Marcela el día de la desaparición de Claudia quedó de juntarse con ella esta reunión sería en la casa de Claudia e Ircio y cerca de las 2 de la tarde se supone que después de que ella saliera de su trabajo en la en la casa y que era Marcela quien había insistido mucho en que esta reunión ocurriera de hecho Marcela se encontraba en la casa de Claudia esperándola a esa hora y se quedó ahí hasta cerca de las 5 de la tarde esperando que Claudia llegara Marcela no fue capaz de explicar la razón para que esto ocurriera se acuerda que anteriormente había mencionado eso y de hecho cambió su versión en las 5 declaraciones que dio entregando información falsa y ocultando información para desviar la investigación y es por esto el hecho de su imputación está como la amiga del caso anterior mintiendo en todas las declaraciones cambiando siempre las versiones mala memoria es que son muy malas para mentir es que ese caso no ha salido pues Claudia no porque di yo ah pensé que el que di yo el que hice yo antes que te fuera no porque hice yo de la de la mamá de Shannon si es que es que la gente cuando miente es difícil acordarte de la mentira entonces tú vas a cambiar tu versión anótala anótala don un punteo estoy en tu casa te van a encontrar el papel ¿por qué usted tiene anotada tu versión? te lo comí ¿y de qué te sirve huevona comerte? escribe en una pizarra de plumón te lo borras y después te lo odias sí pero haz algo encuentro que yo soy súper mala mentirosa pero porque como que me siento mal pero si la gente no se siente mal mintiendo aprendas eso es mentira en fin además de la mentira Marcela se hizo un peritaje de geolocalización al teléfono de ella donde se ubicó que esta se encontraba cerca de la ruta que estaba teniendo Claudia en la mañana del 2 de diciembre en los puntos donde pasaba la micro de ella es decir que la estaba siguiendo Marcela que ocultas Marcela Marcela mintiendo en cinco declaraciones Marcela diciendo constantemente y haciendo hincapié en que Claudia le había dicho que su jefe la acosaba Marcela luego de haberla seguido en la ruta de la micro la espera en su casa por cinco horas a ver que llegue Marcela la Marcela dijo que según Claudia su jefe la acosaba y que él le mandaba como emoji sugestivo ¿hay pruebas de su mensaje? no pero bueno también la hermana él podría mostrar su celular claro él se descartó yo no sé si le habrán hecho el peritaje a su celular porque como te dije anteriormente no revelaban todo pero si es que quizás eran mensajes porque yo te dije no eran mensajes de connotación sexual en ningún caso sino que se supone que eran como emojis que ellos consideraban como más coquetos ¿como puras berenjenas? no pues pueden haber sido que ellos hablaban de que él era muy cariñoso yo creo que pueden haber sido como caritas contentas quizás un corazón yo me imagino como por esa onda porque no hablaban en ninguna parte de que fueran sugerentes sexuales en ningún caso ya incluso no hablaban de que él la acosara hablaban de que él la hacía sentir incómodo al ser cariñoso y que ella no quería seguir ahí y que la esposa de él estaba celosa información que también le dio su hermana pero su hermana nunca hizo mucho hincapié porque cuando encontraron las cosas al frente del departamento o sea de la casa ella creía que era muy tonto que los jefes hubiesen hecho eso de verdad que ella no lo creía entonces como que no pensó mucho encontraron tanto las declaraciones de ella como la mamá de ella como el marido de Claudia encontraron pincas a gente el hecho de que no participaran no ayudaran y no hicieran nada pero fuera de eso no los mencionaron de otra forma versus cuando empezaron a aparecer estas informaciones de Marcela para ellos fue como raro pero existe otra corriente muy importante en este caso y este era un amigo extranjero que tenía Claudia ¿te acuerdas que analizaron el celular de la Claudia? se lo mandaron a Inglaterra a Estados Unidos vamos viendo qué hay qué no hay y aquí se encontraron conversaciones a través de Facebook con un hombre venezolano que vivía en Uruguay y aquí aparece Uruguay en el mapa bebita lo que abrió una tercera arista en este caso estas conversaciones se mantuvieron hasta cerca de la fecha de su desaparición en verdad y se hizo mucho hincapié en conversaciones que habían existido seis meses antes de la desaparición de Claudia sin mencionar que había en esas conversaciones pero sí que era muy importante y se dice que entre otras cosas algo de lo que se hablaban ellos porque se hablaban de que era una amistad aunque periodistas uruguayos ponían amistad entre comillas pero sí dicen que estas conversaciones hablaban de documentos pero no el tema es que Uruguay también sigue el secreto de investigación que Chile pidió por lo tanto la policía de Uruguay mantiene la misma idea y los periodistas de Uruguay mantienen la misma idea entonces nadie dice nada todos como que tiran ideas nomás se filtra un poco más en Uruguay pero hasta por ahí no va este hombre venezolano que se dice que tiene entre 30 y 40 años que llevaba muchos años viviendo en Uruguay tenía antecedentes por falsificación de documentos de identificación se dice que está en investigación en Uruguay de hecho existe todavía una investigación abierta donde él está por falsificación de documentos de identificación y habla mucho de si bien él se encontraba de manera legal de todas las personas que cruzan hacia Uruguay desde Brasil por trechos donde no existe policía así como pasa en Chile con como Libia que se yo y esta gente recurre a personas como él pero todo como todo está en investigación todo es presunto él está en investigación en Uruguay si la investigación cerra en este caso todo es como si se habla de esto y es como que lo tiran todo así suavecito me molesta me molesta como que no dan el nombre de los jefes me molesta que no digan si en verdad se fueron de Chile o no todo así como hoy se fueron por ahí se moja el potito todo es molesto si cuando esta información se reveló la de este chico de Uruguay la gente comenzó a plantearse que Claudia se había quizás ido por su propia voluntad y que posiblemente se encontraba en Uruguay esta información la de este cabro se conoce casi desde el principio pero fue hasta el 2022 donde se comenzó a hablar fuertemente sobre ese tema la familia por su parte descarta completamente esta hipótesis el hecho de que Claudia se hubiese ido de manera voluntaria debido a que creen que Claudia jamás hubiese dejado a sus hijos y su familia de la forma en la que lo hizo y menos habría hecho pasar a su madre todo lo que ella ha tenido que pasar en este proceso además el hecho de que Claudia aún no cobraba su sueldo hacía aún más sospechoso porque de irse hubiese esperado a recibir su finiquito o el sueldo del mes que le tendrían que pagar en vez de irse antes ya que esto estaba pronto a recibirlo ya sea ese mismo día o durante la semana y se supone que nunca llegó a ser pagado ¿no le pagaron a la familia? ¿por ella? sé que no encontré ninguna parte pero la gente que comentaba en los lugares donde estuve revisando ponían que ellos nunca pagaron y sé que no me extrañaría es que lo que yo me hubiese imaginado es que no, tampoco me extrañaría porque estamos hablando de Chile bueno, la gente es rata pero si ella se quiso ir de forma voluntaria y lo quiso hacer como que la habían secuestrado que hubo tercero involucrado claro quizás ella dijo si yo desaparezco mi jefe le van a tener que pasar la plata que no me pasaron a mí y a mi familia a dejarlos con un poquito de un colchoncito y yo me voy y quizás su amiga la Marcela ha cambiado tanto de de opinión y sus declaraciones porque ella sabía que la Claudia se iba a ir y le está tapando la yayita a la amiga sí pero las mentiras de la Marcela el hecho de que la Marcela la siguiera ese mismo día no se dice no se condice mucho con el hecho de que ella hubiese en verdad querido hacerlo de voluntad propia las dicen que era si la siguió para pasar el otro momento y después se fue a la casa de ella a esperarla para hacer nada sí para hacérsela como uy la Marcela no ha llegado sí pero ella sabía la verdad es que la familia especulaciones la familia no cree en eso la familia cree que yo creo que plantear la versión de Uruguay plantear las conversaciones con un hombre plantear el que esta persona justo falsificaba documentos abre la puerta completamente para decir y ya lo hizo por su voluntad propia le importó una mierda a su familia y se fue y descartar inmediatamente que pueda haber alguien que la hubiese matado sí es dejarla mal al final dejar mal y la familia la posible víctima no sabemos qué pasó con ella sabemos qué pasó pero la familia es súper tajante en decir que ellos no creen que en ningún caso ella le hubiese hecho algo así a sus hijos o sea perdón las conversaciones de ella planificando y hablando con la hermana sobre las compras que tenían que hacer sobre lo que iban a hacer en la tarde sobre lo que tenían que hacer al otro día eran poco poco probables de alguien que no sabía que no iba a estar al otro día o la tarde porque hablaban como cosas como muy así como y te pagaron te pagaron así como era como muy conversaciones cotidianas cosas súper banales rutinarias muy rutinarias muy de no como una planificación así como vamos a hacer esto 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 y ya porque yo voy a desaparecer en el camino si uno sabe que incluso la gente que se suicida planifica cosas al día siguiente sabiendo que no va a estar tipo pasa pero hubiese sido una extremadamente buena mentirosa con su familia con sus hijos aparte que no actúo raro en ningún momento nada 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 con respecto a su familia siempre puede ser una opción pero no es una opción que la fiscalía tiene no no pensaría nunca que mi mamá nos va a abandonar de forma voluntaria me imagino que tú tampoco pensarías que tu mamá nos va a querer abandonar de forma voluntaria y nunca va a saber de ella que está ahí porque una hueá que te abandone pero sabes lo que pasó y la otra es que desaparezca la paz de la tía la hermana decía porque esto fue en el 2019 y la última entrevista que vi de ella fue en mayo del 2023 o sea, fue muy poco decía que ella cree que si es que su hermana por alguna u otra razón hubiese decidido irse de manera voluntaria hubiese hubiese de alguna u otra forma haberle hecho saber a la familia que ella estaba en alguna parte bien pero no no seguiría aún sin dar alguna pista de nada pero bueno no voy a adelantar esa parte tampoco ya lo hiciste la cosa ya lo hice pero bueno entonces si bien la familia no cree por el tema de la plata no cree por esto no cree por esto otro la policía de investigaciones se extendió de la investigación hasta Uruguay donde este hombre venezolano fue entrevistado por la policía y dio declaraciones aquí le indicó que solo tuvieron comunicación vía redes sociales pero que nunca se vieron en persona y que Claudia no habría tenido ninguna intención de viajar a Uruguay pero que es poco creíble un falsificador de documentos creo que va a creer yo lo que quiera decir el pueblo si me son poco confiables esto también ocurrió el hecho de que lo encontraran y encontraran estas conversaciones con él y que supieran que estaba en Uruguay y todo eso porque meses después de la desaparición de Claudia la hija de ella comenzó a recibir llamadas de teléfono de un número internacional al momento de contestarle nadie hablaba estas llamadas duraban un par de segundos fueron como tres o cuatro llamadas al poco tiempo de ocurrir esto Irsy o su padre habría decidido cambiar el chip porque pensó que alguien estaba simplemente molestando a su familia por el hecho de la desaparición y que todavía ha sido como tan expuesto pensaron que era alguien que estaba molestando pero luego se dieron cuenta que este número internacional que estaba llamando el número de teléfono de la hija era el mismo número que se encontraba en el celular de Claudia y que se comunicaba por Whatsapp con ella y que se supone era el número de esta persona venezolana nada lo asegura dicen que porque eso es cachai que de nuevo carpeta investigativa cerrada la policía dice una wea se supone que después decían que no pero que si habían estado cuadrando como la geolocalización de este llamado y tratando de ver qué antenas era y en qué zona había ocurrido versus en qué zona vivía esta persona y que aunque no hubiese sido el mismo número quizás igual podría haber sido él o que podría haber sido Claudia intentando comunicarse con su hija desde Uruguay eso también lo plantearon pero eso fue lo único que hubo meses después de la desaparición han pasado años ya al día de hoy las investigaciones con Uruguay siguen abiertas se supone que todavía faltan unas pericias que pidió la policía de investigación chilena a Uruguay y que estaban como en proceso con el tiempo su esposo o ex esposo Irsio se cambió de casa y se fue a otra ciudad con sus hijos probablemente buscando la tranquilidad que ya no tenían en Portomón tres fiscales han pasado por este caso y aunque la familia no pierde las esperanzas de algún día obtener alguna respuesta el tiempo pasa las pericias continúan y las interrogantes también para la policía sea lo que sea que haya pasado aún creen que fue en contra de la voluntad de Claudia y que hay acción de terceros es lo único que dicen así como fuertemente entonces si yo digo si ellos con todo lo que han visto siguen pensando que acción de terceros porque se habla de que hay un posible que hay un posible secuestro de Claudia claro o sea entonces no sé no sé pero yo creo ¿secuestrarla para el fin de qué? ¿en que Guay estará metida la amiga por loca? yo creo que la amiga era más turbia que la mierda entonces sí ¿la Marcela? yo creo que la Marcela es turbia entonces decían al principio ah no quizás la Marcela había estado esperándola en su casa para decirle que no le podía pagar porque le debía esta plata que la Claudia la había estado cobrando pero por otra parte quizás la Marcela estaba metida en weas y por eso andaba paseando por aquí por allá con la Claudia quizás la Claudia sabía que andaba en weas quizás la Marcela la metió a la Claudia en weas también claro no se dice cómo Claudia llegó a conocer a este hombre venezolano de Uruguay claro eso que voy a decir yo y por qué no se habla se supone que no tenía intenciones de viajar a Uruguay y tener documentos falsos ¿para qué tú hablas con él? ¿para preguntarle cómo está el clima allá? no dicen si es que la Claudia sabía sobre los antecedentes de él no dicen cómo lo conoció por qué lo conoció y si no y si no supiera ¿para qué también? ¿cuál es el fin de esa amistad? se supone que con una intención como de engaño así lo planteaban engañar marío por eso pero mucha gente sobre todo la guay ¿cuánta gente tiene estas relaciones por Facebook? hay gente que no conoce que nunca va a haber ¿cuántos catfines hay en esa hueá? yo a mí me tenka igual con respecto a todas las alternativas que tú nombraste las vías investigativas a mí me tía que iba por el lado de la Marcela yo creo que la Marcela ahí algo tenía metido que trató de de orientar la investigación a los jefes de Claudia dejando las cosas cerca del departamento para que se vieran sospechosos de cada departamento que dijiste departamento me confundiste pero yo creo que su actitud es bastante sospechosa igual yo creo que la Marcela sabe más de lo que ha dicho ha mentido a propósito no sé si ya tenga que ver con el con el venezolano uruguayo no sé si tendrán que ver lo más probable es que Marcela sea un un pececillo dentro de de algo más si es que no no es la líder de nada si es que hay algo ahí lo único que yo creo es que esta amiga no era tan amiga y que incluso imaginemos así como en en algo así como súper hipotético que haya sido solamente que la que este cabro con el que estaba hablando de Uruguay coincidentemente era un delincuente pero no ella no lo sabía y que ella simplemente estaba teniendo esta fantasía de relaciones de redes sociales que mucha gente tiene que viven esta como doble vida pero lamentablemente el hecho que ellos hayan hablado de documentos aunque no se especifique en ninguna parte que estaban hablando seis meses antes de la desaparición que tenga que ver ahora no estaba hablando para algo que no era para ella quizá era para Marcela ahora está hablando para algo para un tercero pero todo esto no lo sabe nadie de su familia fue una mentira para su marido sea lo que sea que estuviera haciendo ella obviamente tampoco también una mentira para su hijo porque no tenía ni idea de nada para ellos simplemente desapareció su esposa y su mamá y la hija y la hermana hasta que la carpeta esté abierta si es que se decían cerrar el caso y se abre pero hasta el día de hoy todavía están haciendo se juega en Uruguay y están esperándose esa respuesta hay gente que evidente aparecen por todas partes dicen que se supone que ese día después del trabajo a la club y la siguieron y se la llevaron abrocharon al tiro de sacarle esas juegas que le sacaron el celular le rompieron porque para qué le sacan el celular le borran la información y lo rompen ¿cachai? ahí había intencionalidad ahora hay algo que tú quieres que el resto sepa claro como tú decís quizás si es que la Claudia a veces iba la persona que lo hizo que ya se decidió irse que la amiga la estaba siguiendo pero porque se iban a juntar para irse qué sé yo pues decía claro que la amiga la siguió para acompañarla hasta el punto donde destruyó el celular dejar sus cosas ahí y de ahí partir a donde sea que la Claudia se fue así que hubiese sido voluntario no sé no sé si es la historia de una mujer que a los 15 años decidió a los 14 años decidió ser mujer adulta y a los 30 se dio cuenta que no era la vida que quería vivir se hizo ir a otro país a vivir la vida igual se lo pensé en un momento puede ser eso también puede ser la historia de una mujer súper familiar que vivía que vivía una vida feliz que en la forma en que ella la vivía incluso con sus dos trabajos pero que la vivía feliz y que si su amiga de las personas equivocadas o una mujer que además vivía una especie entre comillas de doble vida porque tenía estas conversaciones con este amigo aunque se habla de que era amigo no que en verdad había algo más pero qué intenciones tenés que hablar con un venezolano en Uruguay no tengo idea si es que no es para coquetear cuál es tu necesidad de amistad sí persona con la que supuestamente no había hablado el último tiempo claro que tanto te puede entregar pero una chica igual de 34 años era joven sí nuestra edad a Lola casi pero con un hijo de 17 porque imagina tú con un hijo de 17 bueno con cuida me imagina con una hija a los 30 me imagina haber tenido una hija a los 16 17 años no si esa hueá de crecimiento forzado si tu cerebro no estaba duro que a los 14 años igual decida irte de tu casa porque preferís trabajar también es como entonces hay tantas alternativas tantas posibilidades de lo que puede estar pasando hay mucha gente que aún cree que los jefes tienen que ver y que no no se mencionan simplemente porque tienen plata hay mucha gente que aún cree que la Marcela tiene todo que ver y que ella implantó la hueá para que se hablaran de los jefes hay mucha gente que cree que aquí hay una trata de personas y la secuestraron y están involucradas estas otras dos personas que están cercanas a ella la Marcela con el venezolano claro pero tampoco se habla porque como espectacular cerrada de qué relación puede tener la Marcela con el venezolano lo que sí se sabe es que la Marcela está imputada por mentita pero está libre pero imputada y a veces pienso que cuando no tienen cómo agarrar a alguien le buscan cualquier otra cuestión para imputarla por algo por eso me tinca que la Marcela tiene más que ver de lo que la gente cree y no se sabe cuándo la van a no, no, no salía ni la información del proceso de la loca no la loca dejó de aparecer cuando ya la imputaron y todo nunca más ni siquiera cobró por entrevista nunca más apareció desapareció completamente ¿estará con arraigo nacional? yo creo la imputada yo creo ¿no? no sepo que si yo soy ignorante pero déjame hablar de las referencias bebita por favor edúcame la primera es el un reportaje de contigo en la mañana de enero 29 del 2020 revelan conversaciones de whatsapp de claudia güero de las conversaciones de la micro en octubre 18 del 2020 en el mismo programa contigo en la mañana otro reportaje se llama aseguran que claudia güero sufrió acoso por parte de su jefe y ahí estará la amiga hablando de la vida ahora el reportaje fue del programa mucho gusto en mayo 23 del 2023 que se llamaba ¿qué pasó realmente con claudia güero? y aquí se centran principalmente en la amiga la verdad así que descartan uruguay completamente y se estiran a la amiga pero con todo la página soychile.cl donde se habla de claudia güero la cuarta.com mintió en todas sus declaraciones hermana de claudia güero explica sospechas sobre su amiga es que la hermana le da meledad con toda la amiga si no le crena televisión noticias.cl en casos policiales hermana claudia güero teoría de tres casos de la desaparición jefes uruguay y la amiga elreportero.cl caso claudia güero familia agradece trabajo de fiscal que renunció al ministerio esto fue uno de los que te dije que se cambiaron tres veces de fiscal y dije ay quizás la familia está en contra bla bla no en verdad uno de los fiscales renunció como decisión propia y ellos estaban muy agradecidos de las labores que había hecho él y de haberlos escuchado y acompañado durante el proceso y que también hay gente rehumil de la verdad en contigo en la mañana en el 7 de junio del 2022 carlos pinto presenta descubriendo la verdad sobre la desaparición de claudia güero igual se tiró más por uruguay que para la amiga pero eran las dos causas fuertes que habla este reportaje página 7.cl posible vuelco en el caso en el caso de claudia güero llamadas y mensajes apuntarían a investigación a uruguay también es de la misma fecha que el reportaje de carlos pinto diario futrono punto cl donde está claudia güero revelan nuevas pistas también es de la misma fecha de junio del 2022 reportaje de contigo en la mañana de septiembre 25 del 2020 no volvió más la arigmática desaparición de claudia güero en portomón contigo en la mañana junio 7 del 2022 nuevas pistas aseguran que claudia güero estaría en uruguay tras desaparecer desde julio del año pasado no se habló más de uruguay en todo caso el siguiente reportaje que yo vi fue el de contigo en la mañana no el de mucho gusto que fuera el 2023 y casi que no toca a uruguay habla casi de la amiga nomás por eso es muy raro yo digo hay una cuestión aquí porque hasta mediados del año pasado le dieron a uruguay 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 y este año vamos con la amiga de manera de no de manera de no está cambiando la la dirección la orientación de la investigación lo único que se mencionó en el reportaje que hablaba de la amiga y que casi que se descartó uruguay era que estaban esperando todavía pericias de uruguay pero nada más así que mira que se está moviendo allá atrás como se mueve como se acomoda mira que delicia ese dobi así que ese bebita es el caso de la desaparición de Claudia bueno la semana de desaparición de adultos que frustrante en ninguno de los dos casos de esta semana tiene una resolución aunque quizás puede puede tener más resolución que el de Marilyn al menos tiene más el de Marilyn ya es mucho más antiguo sí gente decía que cuando sacaron el tema de uruguay ellos creían que era como en la época del caso de la Fernanda Maciel cuando sacaron argentina y dijeron que se había ido para allá para desviar la atención y que ah ya se fue se fue por voluntad propia chao puta como que es el entonces yo creo que sobre todo por el tema del caso de la Fernanda Maciel la gente menos cree creer en Uruguay pero a su vez si es que algo hubiese habido algo de verdad de verdad de verdad porque a ese hombre en Uruguay le periciaron su celular si es que algo hubiese habido él ya estaría agarrado porque en Uruguay dijeron así como si se pide la extradición se lo mandamos que lo investiguen allá y la web y no fue necesario entonces para mí que hay más acá allá va en Chile va en Chile que en Uruguay si yo creo que Marcela ahí Marcela miente Marcela oculta cosas que Marcela demasiado sospechosa además de lo que dice Marcela aparte para que mierda la seguiste está ahí hablando está ahí hablando con ella por teléfono para que la estéis siguiendo otra huevona eres bien huevona Marcela ya pues me gustó harto el caso bien interesante no lo conocía no nunca lo había escuchado de hecho yo sí pero no sabía lo del año pasado ni lo de este año ahí me había perdido un poco las mentiras de la Marcela y Uruguay y el Uruguayo y el Venezuela para mí totalmente no totalmente no me gustó me gustó harto esto y yo para entregarte las interrogantes de la vida me cargan los casos sin respuesta me cargan me cargan hay que hacerlo igual es un tipo de truple pero bueno es lo que es nada más pues bebita ya vayas a descansar si tengo que editar porque entonces se sube más rato usted también en un par de horas más un par de horas más ya como bebita cuídese harto chiquillos acuérdense de seguirnos estamos en todas las redes sociales ahora en twitter mándenos los coffee me 5 si 4 no 5 estrellas suscríbanse recomiendenos recomiendenos y entre manos nos den sus propinas más los vamos a nombrar en el podcast si por supuesto y además nos han cargado estamos pobres y si consideran que somos quickas también si 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 somos quickas que a veces no tienen para pagar la luz así que denos su dinero denos todo su dinero yo sigo en youtube ahí atenta donde le contó cuídense mucho chao chao chao